¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Y algunas que se repiten y por eso me las traigo el día de hoy para empezar a responder. Ok, me gusta. Oye, de hecho, ¿qué les parece si también en el Whatsapp o con ustedes? Anda, a ver, que me la escriban o manden audio como gusten, 664. 510, 1529. Sí, aprovechen, aprovechen. Si tú tienes alguna duda sobre ese business. Sí, ya sé. Oye, ¿qué onda? ¿Arrancamos con alguna pregunta? A ver, vamos. Sí, sí, sí. Venga. A ver, fíjate que me preguntaron que si era cierto que si los hombres sentían más deseos que las mujeres. Ok. Creo que con esa pregunta habíamos cerrado la semana pasada, no me acuerdo. Creo que los hombres andamos más ganosos. Sí, más que las mujeres. Son más cochinos. Sí, más puercos. Es parejo, ¿no? ¿Sabes por qué surge? Porque me dice una seguidora, lo que pasa es que me siento mal que sea yo la que siempre tome la iniciativa y mi esposo no. Entonces, no sé si es algo raro o es algo malo que él no toma la iniciativa. Sin embargo, cuando ella toma la iniciativa y su esposo nunca le ha dicho que no. O sea, el esposo encantadito. Claro. No, nunca le ha dicho que no. Entonces, me dice, entonces sí es cierto eso. O sea, porque si es así, entonces hay algo mal con mi esposo. Y el esposo es que no. Bien, dices pinga. O sea, la realidad es que nos sorprendería si la mujer no fuera tan estereotipada o tan etiquetada de que no podemos expresar libremente. ¿Verdad? Sí. Se sorprenderían, de verdad, del nivel de deseos que llegan a experimentar. O sea, puede llegar, es similar o incluso más que el hombre. Del uno al diez, vamos a ponerle. A ver. ¿Cuánto sería más o menos para ti? Me queda claro a lo que estás diciendo que la mujer es más. Sí. Me estás diciendo. Pues un diez poni. Un poni. Venga. No pasa nada, no pasa nada. Un diez poni pelón. ¿Un diez de plago? Dime, dime. Digo. ¿Duda o? No, duda, duda. Ok, con D. Ok. Del caso que estabas platicando. Sí. Que la mujer era la que más insistía, que era la que tenía que iniciar para que el vato, o para que lo viera cuchicuchi, ¿no? Sí. Entonces, ¿ahí qué puede ser por parte del hombre? O sea... No, 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 pero a lo mejor pudo haber sido que en algún otro caso, inclusive con ella misma. Él quiso intentar alguna vez como iniciarla y ella lo rechazó y a lo mejor desde ahí empezó él como que a decir, ¿sabes qué? Pues mejor hasta que ella empiece. Es... Eso es con permiso de la seguidora, ¿eh? Esto es desde que ellos empezaron. Siempre ha sido ella la que tiene la iniciativa. Es que también tiene que ver mucho las personalidades. Ok. ¿No? Ahorita lo mencionaba la pinga. Tiene mucho que ver cómo es la persona. Por ejemplo, su esposo parece ser que es una persona que es introvertida y conservadora. Ok. Pero no tiene ninguna bronca con que ella tome la iniciativa o la batuta en el ámbito de las... Entonces, no hay... Ella dice, solamente tengo esa duda porque mi esposo jamás me ha dicho que no. Ella es la que toma la iniciativa y no pasa absolutamente nada, ¿no? Así como pueden haber parejas que si yo, mujer, tomo la iniciativa, tengo conflicto, ¿no? Y a lo mejor en ocasiones he sentido rechazo por parte de mi pareja. Así que ahí es cuando... Ahí es cuando van a terapia, de hecho, ¿eh? La segunda pregunta que teníamos, ¿no? Si podemos utilizar la pastilla de emergencia con regularidad. La respuesta es que no. La respuesta es que no. ¿Por qué? Dependiendo de la presentación, hay pastillas de emergencia que vienen dos... Son dos pastillitas o una pastillita, ¿no? Esta pastilla, imagínate, las personas, las mujeres que toman las pastillas anticonceptivas que son de 21 o 28 pastillitas, que es una por día. Esa pastillita de emergencia prácticamente lo que hace es lo que hacen 28 pastillas. Ok. Te tomas tú la pastilla y prácticamente te echaste la dosis de todas esas. De todo un mes. Imagínate el impacto que tiene en nuestro periodo menstrual, en nuestras hormonas, en nuestro organismo cuando te la tomas con regularidad. Si una pastilla, ahorita lo mencionábamos fuera del aire, una pastilla nada más, de repente nos hace irregulares durante tres meses. Te tomas la pastillita y puede y tengamos nuestro periodo al día siguiente. Te mueve todo. Pero todo el mes, de repente, nos está bajando todo el mes con esa pastillita. Sí. De hecho, el nombre es de emergencia. Es cuando mi método anticonceptivo falló o se me olvidó, ¿no? Entonces es literal de emergencia. Literal es nada más en emergencia. ¿Qué pasa? Oye, Vanessa, pues es que tengo esa emergencia cada tercer día y por eso me la voy a estar tomando. No. Usa un método. Un método que sea regular. Como las pastillas, la inyección, el preservativo. Acuérdese. El dispositivo. Exactamente. Lo que quieres decir es, si tengo relaciones hoy, mañana y pasado, vamos a poner tres días seguidos y me la tomo, simplemente, ay, no me cuidé, no me cuidé. Es malísimo. Sí, tiene un efecto bastante negativo, repercute bastante negativo. En el cuerpo de la mujer. La pinga se las toma y él sabe que no va a quedar embarazado de todos modos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Es únicamente para la mujer. ¿Qué pasaría si se la tomara? Qué bueno que lo corriges. Nada. Sí, pero qué bueno que lo corriges porque mucha gente lo piensa, no, si tómatela tú y no salgo embarazada. No, pues los niveles de estrógenos y testosterona estarán mejor. Para que no salgan. Porque en los hombres el nivel de testosterona es más alto que en las chicas, ¿no? Te tomas esta pastilla, entonces vas a también a desnivelar, desequilibrar tus niveles. Va a estar llorando a la pinga. Sí. Solo. Ok. Sí, porque sí puede provocar. Pues eso es súper insensible, ¿eh? Sí, ahí está, ya ves. La pinga tiene el pecho insensible. No, pero dice. De verdad. Mira, ya está llorando. Vamos con la pregunta, ya. Ya, una pregunta. En el intro de la rola, si te pones un audio, ahí te va. Venga, ahí está. Ahí está. Te la cambio, perro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Presumidote! Fíjate que de hecho sí traía esa pregunta, ¿eh? Sí traía esa pregunta de un seguidor que estaba preocupado que sí. Es cierto que si cuando cumpliera unos 50, 55 años el libido o el sexual iba a disminuir o su desempeño. Ok. ¿Qué tiene que ver eso? No es así. Fíjate que está un mito de que las personas añosas no tienen una vida sexual, ¿no? Como que, ah, no. Sí, como que. Es que ya no la tienen. Ni siquiera te imaginas a tus abuelitos. ¡No! 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 No todos. Claro que por nuestro desarrollo, nuestro cuerpo que va en evolución y crecimiento y demás, llega un momento en el que sí podría pasar, mas no es de ley. Sobre todo en los hombres, ¿no? Donde dicen, es que después de cierta edad, pues ya tu amiguito ya no te va a funcionar, ya no va a ser firme, ya no vas a... ¿Cómo no? Espérate. Es claro que sí se puede. No es una ley. No. No es una ley. Es propio de la edad, mas no es una regla que te va a suceder. Oye, ¿otra? Venga. Otra, otra. Ahí, ahí. Mi pareja no hace ruiditos en las... ¿Será que no le estoy dando suficiente placer? ¿Se refiere al hombre o...? A los dos. En general. A los dos. Sí. Pero fíjate... Es que no es común que el hombre no haya, ¿no? Exactamente. Pero puede ser. A eso voy, a eso voy. Es muy común como que no se espere que el hombre haga los ruiditos. Nosotros sabemos, ¿no? A lo mejor, como yo en tu confianza pinga, tú dices, ah, no, pues claro que sí también lo pueden hacer. Sí, claro. Sin embargo, hablando de la parte social, socialmente el hombre que lo hace también puede ser como un juzgado. O él se siente que es juzgado. Cuando he visto infinidad de publicaciones donde dicen, hey, a nosotras también nos gusta escuchar a los hombres. Lo que pasa es que hablamos de eso, ¿no? Los hombres están como bien estigmatizados. Sí. Pero en las mujeres realmente es algo como que se espera, como que hagan el ruido del mundo. Sí, claro. Que griten, que ginen. Me estás matando. O sea, que la gente diga, no, hola. No, se les hagan. Exacto. Sin embargo, pues es que el placer se puede manifestar o expresar de muchas otras formas. Ok. Mientras algunas mujeres es definitivamente gritando, otras solamente es como suspirando, como... Y luego sueltan como... Retienen el aire un rato y luego lo vuelven a aceptar. Si me explico, o sea, hay muchas formas de expresarlo o utilizando, que si las uñas, que si... Que si rasguñando, que si apretando los hombros, la cintura de la pareja. Eso de las uñas sí me ha pasado. Dice... Tú pones uñas sí, pero en la espalda... ¡Ah! Pero es que, Vanessa, nosotros estamos acostumbrados a ser como ninjas. ¡Ah, caray! ¿Cómo? O sea... No, no, no. La neta, güey, desde morros... O sea, pues obviamente cuando vas a hacer eso, estás morrillo, no quieres que te tuerzan, pues entonces se enfriega y sin hacer ruidos, obviamente. Sí. Porque si no, ¿qué estás haciendo, hijo? Es muy aprendido, realmente esa práctica es bien aprendida. Exactamente. Cuando empiezas con la autoexploración, cuando empiezas, no estás escondido, en el cuarto o en el baño, tienes menos de tantos, unos minutitos nada más y sin hacer ningún punto. Ya ves, desde niño te prohíben eso, o sea, por eso uno viene a tomar. Pues nos programan, nos programan. O sea, hay hombres que a la fecha piensan que... Es malo. Que lavar a mano es algo malo. Exactamente. Oye, hay otra pregunta, sino para lanzar la última. Ya será la última. Va. Ah, caray. Ay, caray. Creo que era la que pidió el número del señor. Perfecto. Esperemos si esta es esa pregunta. Saludos, ¿de qué? Que va. Saludos. Son chavos. Son chafas. Son chafas. Son chafas. Son chafas. Suele pasar, ¿no? Y los de buena marca, sí. Los de buena marca, mi hijo, también. Yo por eso uso uno de esos de la cajita grande. ¿Sabes? ¿Sabes cuál es lo común para que se llegue a romper? Hay personas que, como no se lo colocaron bien, empieza a enrollarse. Ok. ¿No? Se va yendo hacia la puntita, se empieza a enrollar. Entonces, mientras están en el acto, lo vuelven a jalar del arito, del arito que se va desarrollando, lo vuelven a jalar hacia atrás y ahí con la misma fricción, ya sea con las mismas uñas, porque no solamente él, sino también ella, ¿no? Para asegurarse que está bien puesto con las mismas uñas, pueden llegar a rasgarlo. Además, que también con la fricción, el preservativo ya tiene una lubricación. Sí, claro. Entonces, también llega con el contacto con el medio ambiente, llega también a secarse. Y si ella, o la persona con la que está, también no está bien la humectación, el preservativo con tanta fricción seco y con la fricción con algo también seco, llega a romperse. Yo por eso cuando me pongo la bolsa de pan mismo, me pongo la... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡Jajaja! ¡No! Pero tú te la pones arriba para buscar, ¿eh? ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡No! ¡No!